¡Suscríbete al canal! A Cruz Azul. Eso no exime a Cruz Azul de muchos errores que tuvo. Porque tuvo muchas llegadas y tiene problemas todavía de cara al arco, Cruz Azul. Cruz Azul tiene problemas de cara al arco. Ojo, el Chaquito tuvo una que debió meterla. Ahora, es cierto también, el Guadalajara, sobre todo en el primer tiempo, tuvo tres contragolpes que debió clavar y no lo hizo. ¿Qué hizo mejor el Guadalajara? Bueno, Cadena, por lo menos, que no es la gran ciencia, cambia línea de cinco, Mier, luce bien, eso mejor. Porque tenía además aciertas bajas que le obligaban a, ¿no? También. Encuentra buenos contragolpes, pero define mal. Pero, este triunfo está manchado por una decisión arbitral. No se le marca penal al Guadalajara, Carolina, decide padrón. No se le marca penal por una mano del Tiba Sepúlveda. Está manchado ese triunfo. A ver, pero usted era uno de los partidarios de que le añora el problema. No, yo quería que Leaño se quedara toda la vida. Bueno, obviamente, usted quiere que le vaya mal a la Chiva siempre, pero más allá de, usted señaló que Leaño era el problema. Si era el problema, es el grupo, ¿qué está pasando en este momento? ¿O una reacción de esas de que cuando cambias el técnico tienes como un último respiro? Bueno, varias cosas. Primero, sí hay un cambio de actitud por dos razones. El cambio de técnico, y no lo quiero pensar de esa manera, pero lo discutimos en Fútbol Picante. La noche previa, aficionados del Guadalajara fueron a apretar al equipo. Y da la impresión de que esa apretadita le funcionó. No quiero decir que esté bien, no lo justifico, pero sí da esa impresión de que mejoraron en actitud. Ahora, este Guadalajara pudo haber ganado 3 por 0 y no lo hizo, porque definen muy mal. Exacto. Y bueno, dos equipos que definen muy mal. Laura, ¿cree que le dé Cruz Azul para llegar al repechaje en este momento? Digo, porque la posibilidad está todavía. Sí, sí, está en el sexto lugar. No creería que hubiera absolutamente ningún problema. Están más cerca ya de la cantidad, con 22 puntos prácticamente clasificas. En ese sentido, van a estar. América, Fernando Ortiz, cuatro victorias al hilo. Esta versión del América, ¿de qué se trata esta versión del América? Porque siempre usted fue muy crítico con Santi Solari. ¿Ese sí era el problema también con el América? Claro, un técnico que no se comunicaba con los jugadores, que mandaba a Ochoa que hablara con los demás. El modelo europeo, ¿no? Que tanto se hacía comparativa con lo que era el Pío Herrera también. Pero me extraña, porque hasta donde yo sé, Ferguson sí habla con sus jugadores. O sea, Mourinho sí habla con sus jugadores. Guardiola sí habla con sus jugadores. O sea, va él directamente a decirles algo. Y él no, él mandaba a otros. Entonces, ¿hay un factor socio-afectivo emocional que funciona? Sí. Cuatro partidos en los cuales no recibió gol. Solo ha recibido tres en los últimos seis partidos. Ha mejorado en defensa. Ha mejorado el ataque. Solari era muy limitado. Con Solari el ataque era central. Pero además era por estrategia, básicamente. Porque se le criticó mucho que a veces veíamos una versión demasiado defensiva del conjunto del América. Sí. Y ya, a ver, veía y decían, sobre todo en los dos torneos anteriores, es que América es una gran defensa porque recibe pocos goles. Y eso era mentira. Que recibas pocos goles no quiere decir que no te generen o que no dé una sensación de peligro. Claro. Y con Solari... Hay que irse a la estadística de tiros al arco. Con Solari había una generación de peligro en contra que era terrible. Hoy, hoy, hoy no. Hoy América aprieta con más elementos arriba. Hoy tiene mejor juego combinativo por carriles centrales. Tiene más opciones. No solamente centra. Ahora centra. Dispara. Pisa en el área. Hoy ves motivado a Liñas. Ves motivado al sinvergüenza de Roger Martínez. Y todo eso se conjuga para que dé los números para la liguilla. Digo, porque ahorita el objetivo básicamente es ese, ¿no? Y después pensar, ese es otro torneo y de ahí desde cero. Carolina Decide, padrón, América va a clasificar de manera directa. Va a ganar todos los partidos que le quedan. León, Tigres, Cruz Azul. ¿A Tigres, al actual líder del club mexicano? El mismo que perdió contra Pachuca. Y te voy a explicar por qué no es Man Explaining. No es Man Explaining. Es una explicación para el fútbol. Adelante, adelante. Desde que llegó el Tano Ortiz, 13 de 16 puntos. Es el tercer mejor equipo. Y ya Tigres mostró debilidades contra Pachuca. Bueno, pero se estaban peleando el liderato también entre ellos. Sí, sí, sí. Digo, no es cualquier equipo. Pero junto con esos... No es en la ley de vivos y muertos, no es de los muertos. No, no, no. Pero este América, desde que llegó el Tano, 13 de 16 puntos. Es, junto con Tigres y Pachuca, el tercer mejor equipo del torneo. Ok. Y el Tano es un tipo muy estudioso. Y si estudia lo que hizo Pachuca contra Tigres, le van a ganar a Tigres. Humas, ¿cómo ve el panorama? Que usted yo sé que no es muy... Fíjate nada más. Fiel a las universitarias. Qué suerte tienen estos Pumas. Al minuto 4, Jansen les falla una clarísima. Pero bueno, ¿qué esperamos de que se enfrenten a un delantero que no mete gol desde noviembre? Claro. Luego, Maximeza al 80. Y luego, no marcan, no marcan penal a Mozo. O sea, por lo... Un empujón sobre Romo no lo marcan. ¿Qué pasó entonces a Anterrayados? Lo que dejó de hacer el conjunto de Monterrey... Lo que dejó de hacer el equipo de Monterrey, su pésimo manejo de partido, entre otras cosas. Expulsan bien a Dinero, pero a Dinero debieron expulsarlo mucho antes. Por un empujón, entra al área, y no es un empujón, es con esta parte del brazo contra la espalda del defensor. Y luego a Mozo lo debieron expulsar por dos mentadas de madre, cortes de manga, y no lo hacen. Y vienen a llorar de que el arbitraje los perjudica. No me jodan, Carolina, por favor. A ver, repechaje sí o no, para Pumas. Todavía está, evidentemente, en los números metidos. Carolina, deciré, padrón, hermana mía, te lo voy a decir. Pumas, repechaje, Cruz Azul, repechaje, América Directo, Chivas se queda afuera. Se va a quedar afuera. Chivas se queda afuera. Lo vamos a anotar, lo vamos a anotar. Y grábelo, grábelo. A lo mejor le meto una platita. Álvaro Morales con nosotros, seguimos con más. Álvaro Morales con nosotros, seguimos con más.